No abrí ningún shard Bueno, miento, abrí 5 Pero los abrí fue 3 Pero bueno, yo sé que el show se viene acá Sé que me van a tocar cosas buenas Lo presiento, es como el sexto sentido El sentido arácnido Así que, nada Quiero primero abrir sus cuentas Quiero abrir esos legendarios Mínimo que toque un contraataque Una valquiria, una mártir Un algo interesante ya con eso Yo me voy a vivir muy feliz Se viene Sí, carajo ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? What the fuck What? No empecemos así, bro Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido No entiendo Acaban de salir 4 épicos Los épicos tienen 16% de probabilidad de salir Y que salgan 4 anilos como muy What the fuck El que aparece al lado de tu nombre El VIP Ya lo hablamos No, apreté sin querer No, y te... Bueno, te saqué, pará Este creo que es de la fusión Este es de la fusión de Racine Y mirá cuando te vengo a traer el Bushi, boludo Mirá cuando te vengo a traer el Bushi Saneta, gracias por el raid, bro Upa Pará No lo tenías Te queda 22 horas Para hacer el... Para hacer la fusión Si le metes Nitro como enfermo Llegás Te conseguí un campeón de Racine Dos veces Uno para vos Y otro para tu casita Internacional 94 Estamos Estamos en el channel Estamos en la misma sintonía Estamos en la misma sintonía ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se viene? ¿Se viene? Empezamos Estamos abriendo unos shardsitos Ricos, ricos, ricos Dale que sale algo bueno Dale sí, viejo Sí Sí, carajo Se viene El rico Franky, bro Tenés un rico Franky en tu cuenta Riquísimo Sabroso Épico Y una dear Sí, señor Sí, señor Qué rico, rico, rico este pool Tenemos al Franky, bro Adiós, mi suerte Mirá lo que está este... Este bicho, papu Mirá lo que está este bicho Ahí está Sí, señor Tenés tus arañas 20 Y tu dragón 20 asegurado Ya está listo Ya estamos ATR Les recuerdo Que acá no estamos en un por dos De dorados Así que Las posibilidades son aún menores Pero Vamos a darle la posibilidad No todo está perdido Tobacco Dígame ¿Qué canal? ¿Qué canal? ¿En dónde va a salir? ¿Dónde está la verdad de la milanesa? Eso es todo lo que se pregunta esta gente Se viene un Bushi Se viene Bushi, señoras y señores ¿Te da igual? Ok, vamos a poner ¿Cuál es el coreano? Sí Decime cuál es este coreano Sí ¿Coreano cuánto? Número Tres letras Tres números Tres disquitos 721 721 Coreano 721 Se viene Si sale bueno es culpa de Gris En tres Dos Ay, justo se me fue el beat Justo se me fue el beat Veníamos pisteando como unos campeones Se viene Tobacco Confiamos Se viene Se viene No bro Sí bro Sí bro Sí bro Tomá Dos Frankis Sí señor Esos Frankis estaban haciendo desear Estaban bien escondidos Tenés un Game Changer acá Tenés un Franky que te va a ayudar hasta el Dragón 20 Te va a ayudar hasta Arañas 20 Te va a ayudar en arenas Subilo al 60 antes de que me enoje Por favor te lo pido Muy 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 mala idea Comerse ese bicho Es buenísimo A ver Que toque algo bueno Ay mira cuando sale el Boticario Que hijo de puta A ver Opa ¿Qué es esto? Nunca lo vi Banshee Rotimash Oh Estaba malo Stagnite Ojo Ya lo quería boludo No me salió en el por 10 Sí Qué buen campeón chabón Qué buen campeón Yo no tenía esto Me viene re 10 Español 10 En 3 En 2 Y en 1 A ver que sale A ver que sale es algo bueno Algo bueno Ostras el Boticario Qué hijo de puta Qué hijo de puta Legendario Sí carajo Sí carajo Salió un séptimo Viejo Sí Sí señor Sí señor Ahí está Ahí salió el legendario Sí señor Nice No sé ni qué hace No sé ni qué hace Pero ya está Y encima El El del mausoleo Ignora Escudo Ay sí Este lo necesito Para matar a todos los rochards Bro gracias Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y encima este Este también para arena Hace buenísimo Block de buff Increase rate Y defense Y saca todos los buff Y los cura a los aliados Para el 10% Muy bueno Muy 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 buenos Y Me salió el último a Razin Me salió el último a Razin Man Este era el último que necesitaba Para Razin Ya está Ya está Yo estoy hecho Estoy hecho Era el último que necesitaba Para Razin Miren esto Lo necesitaba para Razin Ya está Estamos Hay que trabajar en Razin Es lo único que nos importa En este momento Necesario Obligatorio Dirían algunos Tenía que salir Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene 10 Se vienen los 10 A ver A ver Bombardier Steel Sepulcher Sí man Sí Sepulcher Tenemos clambos Gente Tenemos clambos Sí señor Estoy re feliz Tenemos clambos Ataca a un amigo 40% probabilidad Ponen un 50% De increase attack 60% Increase defense Y block de buff Por dos turnos Y el ataque 3 25% Probabilidad de bloquear Completamente El daño Cuando un aliado Es atacado Amigo Es Épico Épico Bueno Literalmente es épico Se viene Últimos 3 Abrimos uno Abrimos uno Ok Qué feo Qué es hijo de puta No importa Vamos con otro ¿Nos puede salir Un épico más? ¿Un épico más? ¿Un épico más? ¿Y nos vamos bien? ¿Felices a dormir? ¿A la casa? ¡Digatorio! ¡Sí! ¡Digatorio! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Este es un buen share final! ¡Este es un buen share final! ¡Ja, ja, ja! Sacamos dos legendarios Men ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cantar nada más! ¡Sí! ¡Woof! ¡Uf! ¡Qué bien amigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien dije! Bueno, al menos un épico ¡Pum! ¡Salió un legendario! ¡Qué bien amigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Qué buena manera de terminar todo boludo! ¡Qué buena manera de terminar estos pools! ¡Qué increíble! ¡Qué pool tan increíble! ¡Es la primera vez que saco tanta cosa junta! ¡Salió Septimus! ¡Salió Queen Eva! ¿Qué más salió? ¡Salió! ¡Mausoleum Maze! ¡Stack Knight! ¡Salió Sepulcher! O sea ¡Han salido cosas muy buenas! ¡Muy buenos! ¡Grandes legendarios! ¡Grandes épicos! ¡Muy buenos amigos! ¡Muy muy 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 buenos! ¡Estoy muy feliz! ¡Esta para Clambos es clave! ¡Es clave! ¡Ahora tengo el drama de no saber qué carajo voy a subir a 6 primero! ¡Esta es muy buena! A ver sus habilidades quiero verla ¡Stop Farmer! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántos fragmentos abriste en total? ¡44! ¡Ataco a un enemigo! 50% de probabilidad de poner un 100% de heal reduction ¡Nunca vamos a usar el ataque 1! ¡Ataca a un enemigo dos veces los enemigos asesinados por este skill no pueden ser revividos! ¡Buenardo! ¡Esto! ¡Ataca a todos los enemigos! ¡Baja el turn meter por 20%! ¡Resetí el cooldown de cada una de estos skills si cualquier si cualquier objetivo es asesinado tiene un 15% de extra de probabilidad de poner un crítico ¡Uf! ¡Hora de hacer McDonald's fuerte! ¿No? ¡Qué loco amigo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué feliz que estoy! ¡Mirá qué lindo! ¡Salió esta! ¡Salió este muchachito también! ¡Salió Sepulcher! ¡Salieron cosas lindas! ¡Salieron cosas lindas! ¡No nos podemos ni quejar! ¡Nos salió el último campeón que necesitamos para Racine! ¡Ya está! ¡Qué lindo man! ¡Qué lindo! No, no, no como que todavía no caigo estoy como muy feliz yo pensé que no me iba a salir nada y me salieron dos legendarios lindos no sé si son top tier pero que son lindos son lindos y buenos épicos pensé que no me iba a salir nada ¡Suscríbete al canal!